Ahora si seguimos en el video ¿Qué? ¡Miremos! En directo Pero ¿cómo vamos a hacer en directo si no estamos conectados a nada? Si, estamos conectados en un cable ¡A nada! ¡No estamos conectados a nada! Estamos conectados en un cable para pe... ¡No estamos conectados a un cable! ¡No estamos conectados a nada! Si, estamos conectados a un cable que estamos hablando de vivo no es cierto, ahorita estamos grabando y está en vivo en el canal 37 yo tengo canal 37 tengo un segundo canal tengo 37 canales sí sí qué bien qué bien ¿por qué es así la taza? ¡Nada, nada, nada, nada! ¿Por qué? todo con losa, ¿no? todo con losa está quedando muy cerca ¿qué es mucho? es mucho más mucho sí No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, 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 no. Hacemos, haciamos, no tiene pocas luzes, ya lo voy a hacer, porque quiera, que quiera ser para 11 años. ¡No sé! Yo no quiero. No quiero nada más. La zona baja, ahora voy a cerrar. ¿Y con el puerto? úúú No hay mierda. Suba la слушación y jod Gesellschaft ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.